Mi amor, portate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Hola, hola. Hola. ¿Qué hace Nicole? Estoy entreteniendo con la Valentina y después voy a salir con la mochilita. ¿La vas a poner la mochilita? Sí. Ya terminamos de ver, ¿no, corazón? Sí, ya terminamos de ver. Y mira, con qué estoy jugando, mira. Estoy jugando con fantasmita, con fresita y, bueno, bolita de chocolate. Bolita de chocolate, qué rico. ¿Te gusta a ti, eh, Valentina? Bueno, pues me voy a preparar y vamos a ir a dar un paseíto. Valentina, ¿qué te va a llevar Nicole en su mochilita? ¿Eh? En su mochilita, Nicole. Bueno, chicos, pues, pues venga. ¿Tú vas a poder con ella en la mochila? Hombre, claro. Claro que sí, ya estás deseando, ¿verdad? Es la primera vez que le vas a dar un paseo en mochila. Sí, te hace igual que Yule. ¿Sí? No, no, hombre. Yule pesa ya un poquito menos. Valentina ya pesa casi 6 kilos. ¿6 kilos? Sí. ¿Qué va, qué va? Ya pesa casi 6 kilitos, Valentina. Valentina, crece. Bueno, pues venga, vámonos, corazón. Adiós, ahora nos vemos. Venga, Valentina, está adentro de un ratito. Amiguitos, mirad qué gustito está Valentina. Hola, Valentina. Hola, amiguitos. Mira, qué bueno. ¿Dónde vas tú? Haz un paseíto, ¿no? Sí, de un paseíto. ¿Vamos a pasear? ¿Vas bien, Nicole? Sí. ¿Sí? Tenía más ganas, Nicole, de coger la mochilita con su Valentina, ¿verdad? Sí. Y mira, Valentina, que gusto va. Sí, aquí sí. Qué buena tardecita, ¿eh? Mira. Muy guapa. Yo me la llevaría aquí con un día, mamá. Toda la vida, ¿verdad? Y contigo, ¿verdad, cariño? Qué buena mami eres. Qué carita. ¿Quieres mucho a Valentina, Nicole? Muchísimo. Dile a los amigos cuántos quieres tú. A ver, mírame esa cara tan bonita que tiene, Nicole. ¿Cuántos quieres tú a Valentina? Un mogollón. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Vamos, daría la vida por ella. Eso sí que es verdad, cariño. Eso sí que es querer cariño, mi niña. Bueno, pues vamos a jugar un ratillo, ¿no, Nicole? Sí. No, 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 no. ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Nicol! ¿Qué tal hoy? ¿Con tu pequeña Valentina? Sí, voy a cambiarle el pañal y la ropa. ¿Y la ropita que le va a poner? ¿Esto? Sí, de los aves papi, creo que era. ¡Qué bonito! ¡Valentina! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Te va a poner la tita Nicole! ¿No? ¡Sí! Venga, vamos a cambiarla. ¡Venga! Primero vamos a cambiar el pañal. ¡Qué cara! ¡Uy! Tiene una toallita, estoy viendo otra. ¡Mira qué cara! ¡Ay, qué cara de fillina! ¡Más linda tiene esta niña bonita! ¿Ya? Le va a echar su cremita. A ver la cremita que la veamos. ¿Qué botes de cremita? ¡Ay, qué chulioma! ¡Mira, chicos! ¡Qué grandote! Toma. ¡Y pañalito limpio! ¡Y pañalito limpio! Bueno, ya tiene el pañal cambiado y ya tiene su ropita. ¡Ya está limpita! ¡Mira, Valentina! ¡Mira! ¡Valentina, mira! Espera, espera. Otro va a poner la bolita. ¡Hola, Chloe, baby, vilín! ¡Apetanan conmigo! ¡Se parte! ¡Con los números vamos a tugar! ¿Te gusta? Uy, yo no puedo Uy, viste la Mira, mira Dile, cucú Cucú, sé que me da pata Que te da pata Venga, Valentina ¿Dónde está la cabecita? La cabecita Uy, ya está Que le da patadita Valentina, que le da patadita a la tita ¿La escondemos, Valentina? ¿La escondemos a la mini? Y ahora, cuando me diviertan Me he escorado en la tetera Me toco Chicos, tienes sueño Ya ha terminado y bueno, vamos a costar a dormir Venga, vamos a dormir Mira, qué sueño si tú tienes mi niña Venga, vamos a dormir, tesoro Ella está limpita Ven Uy, ella Con su manita Me da sueño Se mete la manita en la boquita Venga, vamos a ponerla a dormir Ya está cansada y también Ya está limpita Hola, amiguito Ya está comiendo Valentina Con su mami Hola, Vanessa Ya está comiendo, chicos Ya, Nicol la ha puesto ya limpita, ¿verdad? Y ahora come un poquito Y a dormir Adiós, corazones Adiós, amiguito